... ...después de haber presidido los actos del centenario del insigne polígrafo don Marcelino Menéndez y Pelayo... ...su excelencia el jefe del Estado español celebra a bordo del yate Azor, anclado en el puerto de Santander... ...una recepción de despedida a la que acuden diversos ministros y autoridades. Franco conversa con sus invitados. También asiste a la recepción el prelado de la diócesis, quien conversó con el generalísimo... ...antes de que su excelencia emprendiera el recorrido por una amplia zona de la provincia... ...en la que se informó de los problemas de las distintas localidades visitadas. Gracias por ver el video.